Bueno, pues hoy ya está. Estrenamos sección y vamos a hacer una comparativa versus entre el mismo avión en diferentes escalas. Ambos aviones son de metal inyectado y plástico, ¿vale? Y para empezar, pues tenemos al F-22 en escala 1.145, pequeñita, y en escala 1.100. Bueno, vamos a hacer una serie de comparativas a ver cuál ganaría. Voy a comenzar por la pequeñita, es decir, la de 1.145, y bueno, pues me busqué el camuflaje. Es bastante sencillo. Blanco claro, blanco oscuro, motores en negro, motores realizados, pues bueno, para el tamaño que tiene. Muy bien las calcas, ¿vale? En este caso vemos que es del avión y F-22, es decir, el proyecto anterior al F-22. Bodegas de armas cerradas, ¿vale? No lleva ningún arma ni ningún accesorio extra. Aquí nos pone F-22 también en las calcas y en este caso tiene hecho el pico, ¿vale? Una protuberancia aquí justo en el pico. La cúpula está bastante bien. Tiene una cabina más bien sencillita. Y bueno, de calcas y tal, pues está muy bien. Su peana, pues es bastante sencilla, ¿vale? Viene en dos piezas para montar. No se identifica con F-22 Lightning II. La escala 1.145 y es una pieza de plástico sencillito. Este avión pesa muchísimo, ¿vale? Es muy pesado. Encaja perfectamente en su peana. Y queda perfectamente bien. Vale, ahora que hemos visto al hermano pequeño, es hora de ver al hermano mayor. Aquí tenemos al F-22 Raptor, escala 1.100. Mucho más grande que el anterior, obviamente. Lo primero que voy a hacer es quitarle la peana. Vale, es que viene muy bien asegurado. Bueno, lo primero que vemos, igual que en el otro, es el camuflaje. En este caso, pues está más currado, ¿vale? Vemos diferentes tonos de gris. Gris claro, gris más oscuro y gris muy claro, bordeando incluso en el pico. El pico, a diferencia del otro, no tiene la protuberancia, ¿vale? Las calcas que trae este, pues son muy parecidas, ¿vale? Vemos ahí el símbolo del ejército estadounidense, igual que tenía el otro. Y en este caso, pues sí, nos viene el emblema del escuadrón. Y bueno, el otro, pues tenía muchas calcas también, ¿vale? Aquí nos vienen más emblemas de escuadrón, en calcas más oscuras. Por debajo, al igual que el otro, tenemos que la bodega de armas viene cerrada, con lo cual no se ve ningún arma. Pero en este caso sí que nos trae dos depósitos extra de combustible, ¿vale? Realizados en plastiquete. Los motores que os enseñé antes, aquí, bueno, están muy currados, ¿vale? Están muy bien hechos. Además, se pueden ver a simple vista, están muy muy bien realizados. Es una de las partes que más me gustó de este avión. Las toberas también. Las toberas del otro no las he enseñado, pero son muy parecidas, ¿vale? Y en el caso de la cabina, pues está más detallada que la de la anterior. Pero claro, tenemos que tener en cuenta la diferencia de tamaño, ¿vale? O sea, que la de la otra no es que esté mal realizada. Aquí tiene una calca súper chula. Y bueno, como veis, pues está muy muy bien. Vamos a pasar a ver su peana. Que al igual que la otra, viene en dos piezas que se separan perfectamente sin ningún problema. Y aquí nos pone F22 Raptor, la flota a la que pertenece, la base a la que pertenece. Es decir, viene más detallada la información. Eso sí, no pone nada de la escala. En el otro sí que lo ponía. Y por debajo, pues nos pone la marca del fabricante. Bueno, la verdad es que está chulísimo. Vamos a ponerlo en su peana. Que como veis, pues encaja a la perfección. Y a pesar de su tamaño, puede pesar más o menos lo mismo que la que os he enseñado antes. No sé por qué la de antes es tan pesada. Pero bueno, ahí la tenéis. Y esto es lo que tenemos del hermano mayor. Bueno, llega la hora de la conclusión final de este pequeño enfrentamiento. Y claro, hay que decir que el que gana por goleada, obviamente, es el más grande. Porque tiene mejor pintura, mejores detalles. Y sobre todo por el... Ya os digo, el detalle de los motores es que... Es impresionante lo bien hecho que está. Como punto flaco, pues en la peana no le viene escala. Y a este sí. Y el resto, realmente, la realización de los dos es excelente. Aunque ha perdido este, no quiere decir que sea una mala maqueta. Todo lo contrario, es muy buena. Y bueno, es una pena que tampoco traiga armamento. Porque eso le habría dado bastantes puntos a este. Este, bueno, que no trae armamento, al menos te trae los dos... Depósitos extra de combustible. No es muy normal en un F-22, puesto que perdería su opción furtiva. Pero es un detalle que la maqueta lo tenga, ¿vale? Te calcas, están más o menos empatados. Porque cada uno tiene las suyas, que son las que tiene el avión real. Están bien colocadas y están muy bien realizadas. Así que en ese aspecto empatan. En pintura gana el grande, evidentemente. Y en estructura y tal, pues creo que los dos están más o menos al mismo nivel. Incluso de peso, pesan prácticamente igual. Así que así dejo este primer versus. Con el ganador en escala 1-100. Y hasta aquí el primer vídeo de comparativa versus. Mismo avión, diferente escala. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!